A unos 400 kilómetros al sur de la capital, una zona geográfica preocupa a los expertos. Allí existe un supervolcán desconocido para muchos y que yace bajo las aguas de la laguna del Maule, casi en la frontera con Argentina. Acompañamos en exclusiva la investigación que realiza Cernagio Min, mientras que en la zona, la comunidad local asegura que el volcán está arrojando algunos signos alarmantes. Es el reportaje de domingo con Evelyn Gómez y Felipe Vergara. En plena cordillera de los Andes, bajo esta impresionante laguna, a metros de la frontera con Argentina, está el complejo volcánico Laguna del Maule. Es en este lugar donde los geólogos del mundo tienen puestos sus ojos, porque aquí estaría uno de los llamados supervolcanes del planeta. Estamos hablando de unos 20, 25 centímetros por año que se está levantando un sector de la laguna. Es un proceso que no se da en muchos lugares del mundo, probablemente solamente en Estados Unidos y Chile. El viento colchino. Se levantan unos oleajes acá a este lado de dos metros y medio, olas de dos metros y medio. Para llegar hasta la laguna del Maule, hay que viajar unos 150 kilómetros desde Talca. En esta época del año, el camino puede estar lleno de inconvenientes. ¿Está cerrado el camino? Sí, está cerrado. Tenemos un derrumbe en un kilómetro más arriba. Está complicado, tenemos una gran roca, la cual está a punto de caerse y no la podemos sacar. No nos queda otra que regresar y aprovechamos el viaje para pasar al poblado de la mina, el más cercano a la laguna del Maule. Hola, bien, bien. Buena pregunta, ¿cuántos días puede estar cortado el camino acá? Súper poco, puede ser un día, dos, más no, más no, no se cierra tanto tiempo. Oiga, el tema del volcán, la laguna del Maule, ¿ha generado preocupación acá en el sector o no? En el momento que se habló, sí. Julia es dirigente vecinal en este pequeño poblado. Ella, desde el municipio, le entregan toda la información con respecto a este volcán. ¿Sabían antes que existía un volcán acá en la laguna del Maule o se enteraron recién el año pasado? Bueno, uno sabe que Chile está rodeado de volcanes, o sea, vivimos casi encima de volcanes por todas partes, pero tanto así como que se hablaba de que en la laguna se decía, era como un rumor así, se decía que hay algún volcán en la laguna, pero se hizo efectivo ese rumor cuando pasó esto de Calbuco y después empezaron a estudiar acá porque decían que había cierta fumarola. Junto a Julia recorremos el sector de la mina y vamos a conocer a una de las vecinas nacidas y criadas en este sector. Ella es Jimena Mola. Hola, mucho gusto. Jimena nos cuenta que es muy poco lo que saben de este complejo volcánico. Y dicen que el volcán como que está al centro de la laguna, que esa cuestión va levantando la plataforma de la laguna, pero como le digo, más nada. Lo que sí tiene claro Jimena es que toda la vida ese lugar les ha llamado la atención a los pobladores. Lo más que pasa en verano, que uno piensa que son, por el calor, muchas, muchas culebrinas, como relámpago, relámpago, pero cosas así, como destellos así de luz que dan y dicen que puede ser el volcán, pero nosotros de que vivimos acá vemos esas cosas y nunca ha pasado nada grave. Estas vecinas dicen que en la mina todos están tranquilos esperando los resultados de los estudios que hoy le realizan a este complejo volcánico. Intentamos nuevamente llegar a la laguna del Maule. Esta vez nos acompaña el director regional del CERNA Geomin, que es el servicio encargado de monitorear los volcanes del país. Él nos pide parar unos 50 kilómetros antes de llegar. La idea de parar antes de llegar a nuestro destino es para mostrarte que el valle que estamos aquí observando, el río Ciprese, es un valle norte-sur y a lo largo de este valle es donde se ubican la mayoría de los volcanes del país. En esta dirección, en esta línea, que es una línea paralela a la costa. Y eso es lo que nosotros denominamos un arco volcánico. ¿Y por este arco vamos a llegar a la laguna? No, la laguna del Maule es algo anómalo dentro de los volcanes a nivel nacional y por lo tanto se encuentra cerca de 30 kilómetros desplazado con respecto a esta línea que está más al este, más cerca de Argentina. El único volcán en Chile que tiene las mismas características es el Chaitén. Por eso llama aún más la atención de los expertos de todo el mundo. La nieve ya se ha tomado gran parte del camino, pero Álvaro Amigo decide parar otra vez antes de llegar a la laguna para mostrarnos un llamativo lugar. Bueno, esta es una buena evidencia de que aquí en esta zona, en el complejo Laguna del Maule, el volcanismo ha estado ocurriendo desde hace mucho tiempo atrás. Miles, decenas de miles de años atrás. No es algo reciente, ¿ya? Solamente, sino que, por ejemplo, lo que estamos aquí observando es, por así decirlo, como el corazón de un volcán. ¿Ya? El centro de un volcán, una garganta del volcán. Álvaro nos explica que esta extraña formación es magma, o sea, una masa de roca fundida salida desde el centro de la Tierra que tiene una antigüedad de unos 50.000 años. La piedra dura o es medio inestable. Sí, como hay un fracturamiento, al enfriarse queda inestable, muy inestable. Entonces, es fácilmente discrecable. Aquí, por ejemplo, podemos tomar, no es necesario ocupar acá el martillo y uno saca un fragmento de la columna. De vulcanes como este está rodeada la Laguna del Maule. ¿Por qué hay tanto interés de los geólogos del mundo por este lugar? La composición, como te decía, es anómala. No es algo que uno encuentre en muchos lugares de la cordillera. ¿Ya? En particular, el único lugar de Chile donde tenemos una composición de producto volcánico similar a esta es Chaitén. La Laguna del Maule y Chaitén son los únicos lugares a lo largo de todo Chile donde tenemos la famosa riolita. ¿Ya? Es una composición química muy evolucionada que da origen, por lo general, a erupciones de explosión. Para poder entender mejor lo que pasa en este complejo volcánico, ahora navegaremos por la Laguna del Maule. Felipe, se me sentó acá a Luis Torres. Hola, Luis Torres. ¿Cómo estás? Hola, Luis Torres Alcamar. Alcalde de Maraca y conocedor de la Laguna del Maule y él nos va a acompañar en el recorrido que vamos a hacer acá. Las últimas semanas han caído varios metros de nieve en este lugar, por eso para llegar al bote que nos tiene preparado Luis, estamos obligados a subirnos a esta moto de nieve. ¿Y te cargas para acá cuando ya te llegas? Sí, sí. ¿Ya? Luis nos cuenta que la nieve está inusualmente blanda y que por eso esta es la única manera de llegar hasta el embarcadero. hasta acá. Hasta ahí. Hasta ahí nomás. ¿Y ahora? Caminen, para allá. Tienes que caminar. Yo tengo que ir a buscar los chalecos allá. Los chalecos salva ahí, así que... Acá está, nos vamos a enterrar igual, ¿o no? ¿Ah? Sí, está bien enterrante. Pero del piso para abajo no vaya a pasar, así que no te preocupes. En este sector hay más de un metro de nieve acumulada, por eso caminar por acá no es fácil. Nos demoramos, pero finalmente llegamos al bote y ya estamos listos para partir. Acá, en la embarcación, las órdenes da el capitán. Ni la mamá, ni la suegra, ni el tío. Nosotros damos las órdenes cuando hay que lidiarse al agua, cuando no. Pero esperamos tener un día bueno para navegar. Cero viento, hay poquito viento. Acá, cuando es inhóspito, hay inhóspito. Esto no deja navegar a nadie. Aquí tenemos 14 desaparecidos. Con eso te digo todo. Después de esta advertencia, comenzamos nuestro viaje hasta el sector más complejo de la Laguna del Maule. Atento, móvil, móvil, viento, cuelche. Esta laguna está insertada en la comuna de San Clemente, comuna que tiene cinco volcanes en su territorio. Pero pese a esto, hasta hace poco no era mucha la información que había sobre ellos. En especial, sobre el llamado Supervolcán de la Laguna. En los últimos años, se ha ido colocando en el consciente colectivo, se ha hecho más masivo el concepto de que ahí existe algo más aparte de una laguna, y que es supuestamente un gran volcán. La autoridad comunal nos cuenta que hoy están trabajando en planes de evacuación debido a la gran cantidad de volcanes que los rodean. Hoy día la gente tiene conciencia, o no sé si conciencia, pero al menos conocimiento. Y nosotros como municipalidad también no hemos hecho parte de esa información. Somos autoridades políticas, pero tenemos la obligación, la responsabilidad de informar a la población. La Escuela Fronteriza La Mina es la última antes de llegar a la Laguna del Maule. Aquí estudian cuatro alumnos de entre 7 y 11 años. Les fuimos a preguntar qué tan informados están sobre el riesgo que representa el complejo volcánico. Hola. Hola, bien. Oye, quería saber si ustedes conocen algo de este volcán de la Laguna del Maule. ¿Están preparados? ¿Cómo están informados los niños acá? Mira, la verdad es que hemos escuchado como especulaciones en Facebook. El otro día salió algo de que estábamos en alerta amarilla, alerta naranja. Ahora igual acá internamente en el colegio tenemos un plan de evacuación. O sea, con los niños, sí, conversado con los apoderados, cierto visto en la reunión de apoderados y por supuesto con los niños ya lo hemos comentado. Hoy en la escuela hay solo tres de los cuatro alumnos. Ellos nos invitan a conocer su plan en caso de que el volcán hiciera erupción. Esta es nuestra zona de seguridad, en primera instancia. Se supone que va a venir algún temblor o algo que nos va a decir que algo pasó con el volcán. Entonces esta es nuestra zona de seguridad. ¿Este sector de acá? Sí, este sector de acá. Oye, ¿y tú llegaste en marzo acá? En marzo, sí, llegué en marzo acá. ¿Sabías algo del volcán cuando llegaste tú? Sí, lo había escuchado. O sea, es que como rumores, lo había escuchado. Bueno, yo fui a una charla, pero el año antes pasado, cuando recién empezó esto, fuimos a una charla, todos los profesores de San Clemente nos dieron un... Pero ahí decía que podía ser, que no había nada claro todavía, que no había que alertarse, que siempre teníamos que estar preparados, hacer los plan Cooper con los niños, en los colegios eso siempre se hace. Así que nosotros igual lo habíamos conversado con los apoderados también. Así que lo tenemos como en ese lado. ¿Los niños le tienen miedo al volcán o no? No, nada. ¿No? ¿Nada? Nada. ¿Alguien ha visto algo con el volcán o no? ¿Qué es lo que han visto? La pura lucha. No sé. Sí, la noche, la noche. La noche, esa es una de las... Pese a que la región del Maule está llena de volcanes, es una de las menos estudiadas por los expertos. Situación que debería cambiar con la llegada de una oficina regional del Cerna Geomin al lugar. Acá han habido eventos eructivos importantes que nos hacen necesario generar mayor nivel de estudio. San Geomin al servicio geológico de Chile tiene estudios en todas las regiones y aquí en la séptima era el menor nivel de conocimiento. Y por eso lo queremos incrementar y mejorar. El complejo volcánico de la Laguna del Maule es uno de los sectores que necesita mayor estudio. La falta de información sobre este lugar y la posible peligrosidad de su erupción los obliga a redoblar esfuerzos en esta zona. Este es un complejo volcánico enómalo. Tiene probablemente varios centros de misión, cosa que queremos estudiar en mayor profundidad para saber si tiene una sola cámara asmática, si son varias. Entender cuál es el proceso que está formándose ahí. Y esto es un proceso que no se da en muchos lugares del mundo, probablemente solamente en Estados Unidos y Chile. Ya hay una deformación que es la que queremos entender de mejor forma. Desde hace un par de años expertos de la Universidad de Wisconsin de Estados Unidos, en conjunto con el Cerna Geomin y expertos internacionales, han estado investigando el comportamiento de este inusual complejo volcánico. Que cuenta con varios centros eructivos y que tendría bajo la laguna una gigantesca caldera que lo convertiría en un supervolcán. Los primeros estudios hablan de que una zona de esta laguna se ha levantado unos 25 centímetros cada 12 meses los últimos siete años, lo que nos hace pensar que este complejo se estaría reactivando. Ya llevamos un par de minutos adentrándonos en la laguna y Luis nos cuenta que hemos tenido suerte con el día. Acá tenemos creo que vientos de ciento y tantos kilómetros por hora. Se levantan unos oleajes acá a este lado de dos metros y medio, olas de dos metros y medio. Comprobado, comprobado con instrumentos de dos metros y medio. Por eso es que tenemos tantas embarcaciones un día en la zona. Es una laguna que hay que respetarla muchísimo. Luis nos cuenta que ha visto algunos cambios en la zona en los últimos años. Por ejemplo, que los pájaros se trasladaron a otro lugar. Estamos hablando de los cormoranes, garza, cisne, tawas. ¿Y el agua? ¿Ha habido algún cambio en el agua? El agua, yo por lo que percibo, es que ha subido unos par de grados. Oiga, ¿y el tema de estas burbujas que se decía efectivo que han habido burbujas que han empezado a subir en la laguna? Sí, yo las detecto. A veces no me creen, pero se nota en todas partes, especialmente en esta costa. La costa que está atrás es para el lado de las nieblas, pero muchas burbujas. ¿Quién podrían ser esas burbujas? Nosotros no hemos podido todavía observar y medir esa burbuja. El contenido de gases nos podría dar más luces del origen. Prácticamente todo en esta laguna debe ser investigado. Ha habido demasiados cambios en los últimos años. Una de las preguntas fundamentales, y por eso esto ha llamado la atención de la comunidad internacional, es la alta deformación que existe aquí, en la zona sur de la laguna. Estamos hablando de unos 20, 25 centímetros por año que se está levantando un sector de la laguna. Eso se ha medido con satélite y lo hemos medido también con instrumentos en tierra. La pregunta fundamental es saber qué es lo que hay en profundidad. Profundidad, para el sistema volcánico hablamos de cerca de unos 5 kilómetros. Pese a la gran cantidad de nieve que rodea la laguna, nos acercamos a una orilla para ver parte de la composición de este lugar. Estamos justamente sobre una lava. ¿Esto es lava? Esta roca es una lava. Una de las características de la Laguna del Maule es que además de salir, de emitir esta composición tan extraña que es la riolita, también emite una amplia gama de composiciones químicas. Y esta es una lava típica de los Andes de Chile y el producto que es tan típica en los Andes se llama Andesita. Este complejo volcánico por ahora está lleno de interrogantes para los expertos que se dieron un plazo de 5 años para estudiar los posibles efectos de una erupción en este lugar. Ahora vamos al refugio, a ver si nos tomamos algo calentito porque las temperaturas bajaron. Debemos tener unos 5 grados nomás en este momento. Así que vamos a acompañar un cafecito. Oiga, ¿cuánto tiempo ya viviendo acá? Yo como alcalde de Mar, 10 años, pero viviendo, viviendo, mis viejos trabajaron acá en la construcción de la cortina, así que 60 años por lo menos, metido en la nieve. Para llegar a la casa de Luis nuevamente debemos viajar en moto de nieve. Es casi imposible llegar caminando. Yo vivo solo acá, tengo hijos, pero vivo solo. Acá la verdad que este clima no lo soporta nadie. Hay que tener el cuero duro para estar aquí. Pese a estar frente a la laguna y viviendo sobre volcanes, Luis asegura no sentirse preocupado. La verdad que acá los sismos no se sienten, salvo el terremoto del 2010 que me pidió a cama. Aquí a mí es lo único que se ha sentido, un par más. Pero cuando te hablan de enjambre sísmico, la verdad que nunca lo hemos sentido nosotros. Son sismos de aquí realmente hay 100 temblores en el día. No se sienten, entonces no te asusten. La verdad que a mí no, no me ha asustado los temblores, nunca le he tenido miedo de más. ¿Y a esto que tú pudieras ver esta súper mega erupción? No me la imagino yo. La verdad las cosas que si me imaginara a lo mejor me daría susto. Ahora en la montaña uno siempre tiene que tener eso, cuidado de que no le caiga una avalancha o que siempre tiene que haber un poco de miedo para poder respetar, eso es lo importante. Al interior de la casa de Luis, todo gira en torno a la laguna. Está lleno de fotos y recuerdos que atraen a cientos de personas durante el año. Aquí la verdad las cosas que estoy siempre lleno de amigos, sí. Vienen a verme, me pasan a ver tan un rato, se van. Llega otro, nos hemos juntado 35, 40, sin ponerse de acuerdo entre ellos, llegan uno, otro, todo se comparte, a la orilla de la parrilla, aquí y todo va. Lo importante es llegar con las manos ocupadas, golpeando con los codos, porque acá en la montaña nosotros ponemos el hielo, siempre. Que esté Luis acá le ayuda harto a ustedes en el estudio de los volcanes acá o no? Claro, por supuesto, tener el apoyo logístico aquí en la cordillera no es fácil. Y contar con la presencia de Luis desde el principio ha sido un aporte fundamental para la instalación de equipos acá en la zona. El año pasado teníamos 35 geólogos acá, unos acampados acá afuera, en carpa, otros en los contenedores, en los dormitorios, y la verdad que siempre nos estamos apoyando. Lo bueno de los geólogos que son como uno, así son medios índigos sus cosas, nos alojamos en cualquier parte, comemos en el suelo, nos da lo mismo. Nosotros dejamos este lugar junto a la gente del Cerna Geomín, pero Luis se queda vigilando su amada laguna, que hoy más que temor, lo que provoca es curiosidad. Una vez que baje la nieve, nudamente decenas de expertos llegarán a este lugar para seguir con los estudios, para lograr saber con certeza la peligrosidad de una posible erupción, y para ver si es posible saber cuándo irá a despertar este llamado supervolcán. ¡Gracias!